Y hoy les traigo una dupla acá con el compañero bro el elote Hoy vamos a hacer una serie o una seguidilla de videos con los que pueda grabar Porque si está difícil, con compañeros del clan bro En este caso le toca en primera ocasión al bro el elote Estamos jugando uno de sus modos favoritos Que aparte él trae a la par y ni modo que no le dejara jugar eso El wey puso Demolition que según esto él es el puto amo de Demolition y no sé qué No la verdad si le va muy bien en este tipo de juegos el cabrón se sabe posicionar muy bien Muchos le dirían campear muy bien pero es en lo que es especialista este cabrón Cosa que a mí no se me da mucho el de esperar digamos a que el enemigo ataque en este caso Nos tocaba defender y yo lo que hacía más que nada es irme por las orillas como siempre Ir a tratar de desesperar al enemigo o sea tratar de distraerlos Hacerles una distracción y que cambien su objetivo del ataque Por ejemplo si iban a atacar la bomba A Si yo les frustraba ese ataque si iban a la bomba B Y así en viceversa En este caso Mario no titubeó nada Sino que se quedó específicamente en la bomba B En la parte media para así poder tener un mejor ángulo o algo Un mejor camino a elegir para en caso de que se necesiten en la otra bomba En este caso él prefirió pues como ven la bomba B Y yo aquí lo que seguía haciendo es detener al enemigo que ya desde su respawn Para frustrarlos este es una táctica muy cagante porque neta vas tú muy confiado Muy encabronado y se sale un cabrón de tu respawn Si está culero la neta Y yo hago esto ahorita porque traigo este tipo de arma porque la neta no Aquí los rifles de asalto de Marwar Fortress no se me da muy bien que digamos Siempre las quiero usar como si fueran una submachine gun Y por eso también la cago mucho que me atacan peladísima desde cualquier parte Yo por quererla usar como una submachine Ando corriendo y la chingada y diciendo que con este tipo de armas se deben de usar a distancia ¿Qué más les quería decir? Esta tarde estábamos jugando con el clan M, con los M Puta que pinche arrastrada nos pusieron Estábamos 3 bro contra 3 M Me imagino que eran 3 Aparecían solo 2 con el tag Y había otro que no tenía el tag Pero creo que si era ahí compañero de ellos Puta si, buenazos para jugar domination Jugamos domination Si nos ganaron gachote Se ponen buenas por eso juego todavía este Marwar Fortress Por ese tipo de clanes Porque juegan al objetivo Que juegan a divertirse al desmadre Eso me encanta neta Si me encabrona perder un chingo Pero se ponen chingonas las batallas Y felicidades, voy a subir una partida La única que pude grabar Se me apenas siguieron chance de conectar los móviles cables de la capturadora A la computadora Voy a subir una de ellas Perdimos casi todas Y voy a subir la más rescatable Estuvo muy buena Felicidades a ellas Y siguiendo esto Pues les digo Voy a traer una seguidilla de videos Ya tengo varios grabados De Con los bros Este los voy a llamar No se me ocurre nada ahorita Para el título Dupla Con Bro X Lo que sea Este es su modo de juego favorito Y obviamente donde le vaya bien Como en este caso Ahí pueden ver en el No se como se llama esta cosa Lo que aparece Donde Donde matan a los enemigos Este van a ver ahí a cada rato Bro el elote Bro el elote Bro el elote Que estuvo matando Un buen de tipo Y si es cierto Este ya habrán visto varios videos Del clan este Donde Donde este cabrón se la escuela Este Eso es lo que yo puedo rescatar De este jugador Que es muy Este Se sabe muy bien Se sabe mover muy bien En el mapa En el que sea Y mucho más Y son juegos de objetivos Como en este caso Que era el Demolition El cabrón Este En este caso Si es defender O si ya sea atacar El wey le va muy bien Ehh Que más les quería decir Pues es eso También este Llegaron jugadores nuevos Y al clan Este Llegaron bros Y lo que les quería Les quería hablar un poquito También eso Sobre el trabajo en equipo Este Ahí decían por ahí Que no Que lo que importa Son las kills Y que no se que Pues en parte Si Siendo juegos de objetivo O Si no son de objetivos Este Las kills Obviamente son muy importantes Pero en este caso Este Vale madres Como que después Quedar pinche negativo En la vega Pero con que puedas Defender tus banderas Y con que puedas Este En este caso Bombas Puedas Este Detener al enemigo De plantar la bomba Con eso basta Y Es un Este Un claro ejemplo O sea Puedes hacer que 40 35 muertes Sacarte una mob Incluso Pero que Estén ganando En el juego De veras Eso No es sino para Mi clan Sino para cualquier otro jugador Que Que tenga entendido O que Que quiera entrar A un clan Este Pues ese Es mi consejo Es como yo juego Este Jugar al objetivo Si vas a jugar Un juego De estos Pues obvio Vas a jugar a eso Y a ganar Este Lo que quieres Es dejar en alto Tu clan No vas a andar Ahí de payaso No sé Tratando Ah que yo Mato un chingo Y no sé qué La fregada Este Siempre Ahí Es lo que me encanta De un jugador Y por eso Me gusta recomendar A los jugadores Eso Cuando yo los veo Que Que entran a un juego Y entran a jugar A eso En realidad Y no juegan No entran Nomás a matar Ahí Pobres Novatos Que apenas Están Entrando al juego Este Aquí como ven Este Yo Este Ya había hablado Con Estamos hablando Por Skype Con Mario Ya le había dicho No Yo Ahora me toca Me plantar Ahora tú Cúbreme Ahí por atrás De mí Se encontraba Ahí pueden ver En el mapa Que está Atrás de mí El Mario Y no logra Defenderme Porque está Muy lejos El wey Este Le dije Ahora yo Planto Lo que hice Lo que hice Ya fue Cambiar De tipo De arma Una que Me permita Correr Más rápido Y en este Caso El Mario Me cubre Y creo Que tiró Su score Airdrop El avionzote Ese Con las cajas Y me va a caer Un buen Una pinche caja En la cabeza Y al parecer No Este Ahí lograban Plantar Plantó Este No No logré Ver quién Plantaba Y sí Lo que les digo Si van a jugar Al objetivo Pues jueguen Al objetivo Y no No estén Déjense payasadas Solamente Que de plano Como dicen Unos Que el equipo Rival de plano Sea malísimo Pues ya Ni pedo Háganse Dense el lujo De hacer un chingo De muertes Pero La neta A mí Se me encabrón Eso Que estás jugando Y porque Aquellos weyes O otros Así Del online Que te encuentras Que Ni juegan Al mendigo juego Está Diokis El nombre Parece un team De smash Más que nada Lo que yo veo Es que juegan Esto solo Para Porque Aquí en estos Juegos La gran mayoría Entra eso A jugar Y andan distraídos O sea Andan alertas En cada esquina Para matar Al personaje Al enemigo Y por eso Digo yo Que se aprovechan De esto Se aprovechan De que es Un juego Objetivo Y el enemigo No está alerta Y pues Eso está mal A mí se me hace mal Es mi opinión Pues ya uno Decide con qué jugar Cómo jugar Y qué tácticas usar Pues ya es muy su pedo Pero esta es mi opinión Mi opinión Mi consejo No sé Sobre todo Los que están En mi clan Al que yo pertenezco A los bro Además También para estarnos Preparando Para el torneo Si se viene En torneo Si se viene En wars Pues hay que estar Preparados Hay que ya tener Un plan Una estrategia Lo que sea Hay pinche Lago asqueroso Ah y si tienen Esa parte También Una buena Conexión de internet Pro Esche la neta Que yo con mi Ni siquiera Es un mega Ayer estaba haciendo El mugre test Este llega Al 0.89 Megas De bajada Y el 0.10 De subida Es un asco No estoy al nivel De los jugadores En detalle Yo les disparo Creo que ya se murieron Y no No es una excusa Ya sé Estoy un pinche pobre Apenas llego A esta conexión Pero Si tienen Una conexión Fregona Y qué A mí se me haría bien Mínimo 2 megas Se me hacen excelentes Para jugar Este no tienes No tendrás problemas Lo bueno que en este En Mario Warfare 3 Como que si optimizan Un poquito Los servidores Si he visto que Que tengo En menos ocasiones Tengo un punto de señal A veces en el Black Ops Que estoy jugando Por lo regular 5 o 10 partidos Estoy en amarillo O incluso Tirándole al punto En Black Ops Si estaba un poquillo No sé por qué sea Si por las gráficas Que son un poquito A mi parecer Son un poquito mejores Que en Mario Warfare 3 Aquí si ven Se ve muy acuartonado Todo Cambio en el En el Black Ops Si se ve un poquito Más cremosito Aquí logran Plantar la bomba Y el Mario Ya lo que está haciendo Solo ofendiendo El elote Y pues era todo Este era el objetivo De este video Este Dupla favorito Con mi bro favorito En este caso El primero Que inaugura Esta seguidilla De videos Es el bro El elote Este Ahí les voy a dejar El link De su canal También tiene videos Muy buenos El cabrón Se saca mobs Este Videos graciosillos Y ya seguramente Ya se comprará También una capturadora Muy buena Y pues es todo Les saludos Y para todos Los videos Que van a salir En estos videos Y nos vemos Bye Bye